Yo sé que tu amor es un castigo, que amar te es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Búscame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame que sangren nuestros labios al besar Búscame que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acuden Tú me perdonarás Búscame con el deseo ardiente de pecar Búscame que sangren nuestros labios al besar Búscame con el deseo ardiente de pecar Júrame que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acuden Tú me perdonarás ¡Gracias!